Sí, la verdad, con el dolor en el alma, esta mañana recibimos la noticia que nos quedábamos sin transporte por cuestiones personales de esa persona y lamentablemente estamos necesitando con urgencia un transporte, un colectivo, un camión, un acopladito, algo que lo podamos enganchar nosotros en alguna camioneta y la verdad es terrible porque teníamos todo organizado, todo, allá nos estaban esperando hasta profesores de educación física nos vamos a festejar el Día del Niño al paraje El Puca, son 26 kilómetros metiéndonos adentro del monte en las Breñas Chaco, donde hay muchísimos chicos y vamos a juntar a dos parajes y vamos a juntar al paraje Santa Elena y al paraje El Puca y vamos a festejar el Día del Niño pero bueno, ahora con todo esto nos partió al medio, así que estamos necesitando con urgencia la colaboración de alguien que pueda aportar un colectivo, un camión y bueno, nosotros hace 11 años, van a ser ahora en septiembre que venimos realizando todas estas movidas solidarias y la verdad, nunca nos pasó algo así, que a último momento nos comenten que nos quedamos sin transporte O sea que si no tienen transporte, ¿no van a poder ir? Lamentablemente no, porque tenemos aproximadamente más de 5.000 kilos de alimentos y ropas, calzados leches, de todo, azúcares, porque llevábamos todos, teníamos hasta Castillo Inflable para festejar el Día del Niño allá y es imposible tenemos aproximadamente unas 270 bolsas de consorcio listas, seleccionadas para entregar a la gente y íbamos a visitar 11 escuelas, íbamos a visitar, íbamos a festejar el Día del Niño el día sábado en estos dos parajes, el Puca y Santa Elena y el día domingo íbamos a visitar a 9 escuelas donde ahí íbamos a armar un ropero comunitario en cada escuelita que están metidas y perdidas en el medio del monte de las Breñas Marcelo, aquel que quiera o tenga este tipo de transporte, ¿va a tener que pagarse el combustible? y nosotros tenemos una donación ahí de combustibles que me donó un médico de acá de Villa Carlos Paz me donó 150 litros de combustible, después tengo ahí otros 1.500 pesos que me donó dos amigos para el combustible, así que tenemos 150 litros y algo que podemos poner nosotros en nuestro bolsillo como siempre porque todo esto sale prácticamente todo de nuestro bolsillo en esta oportunidad tenemos la gracia o la suerte o la posibilidad de contar con esos 1.500 pesos más los 150 litros de gasoil que nos compartió este médico de acá de Villa Carlos Paz Bueno, entonces el pedido es que alguien se apiade y colabore con esto Sí, sería fantástico y lo necesitamos con urgencia nuestra idea era poder salir el viernes a la madrugada, el viernes a la noche estar llegando, viajar toda la noche y estar llegando allá tipo 9, 10 de la mañana y bueno, de ahí empezar a trabajar para festejar el Día del Niño ese mismo día sábado y al otro día ir a las escuelas rurales ¿Cómo pueden hacer para contactarse con ustedes los interesados en ayudar? Y se pueden contactar a través del Facebook que es Marcelo García Sierra Moteros Solidarios de Córdoba o si no, a través de mi celular que es 3541-521-044 Es urgente, por favor